Y una de las contrataciones más sonadas que tiene Barcelona en estos últimos tiempos es la del nacional apodado El Chivo. Un elemento que no solamente es peligroso cuando está en zona de definición, sino por el traslado, por lo participativo, por lo intuitivo y por su trayectoria. Él arribó en estas últimas horas y como siempre estuvo en la cámara de nuestro espacio. Ahí lo vemos, efectivamente, El Chivo Cristian Suárez, que quiere rememorar su momento dorado que estuvo con el Olmedo. Ahí está El Chivo Suárez. Pero bueno, como jugador, yo he tenido esos retos y esperemos, como te digo, Dios quiera, me vaya muy bien. ¿Cuánto ha madurado en lo personal y en lo futbolístico en México Cristian Suárez? Pues mucho, mucho. Yo creo que la experiencia que uno cogió allá fue mucha. Esperemos, como te digo, pensar primero en la recuperación y ahí hay que pensar ahora, no hace un costo acá, va a ser difícil, pero con trabajo se va a lograr.